Y fue que elegí el camino porque no me desanimo Yo no me pienso detener porque lo mío es divino Bate atrás, bate en una nota con los ojos chinos De gente nunca me lleva el fly prende el otro fino Y fly prende el otro fino que yo a nadie me lo inclino El que baja en presión pa'l bloque se lleva a su dino Para cantando y to' lo que me pongo lo combino Tú dices que ella es tuya y desde que me vio se vino Y déjame pensar perrita que se puede hacer contigo Pónganse en fila que la vaya eligiendo cupido Te juro que me gustan más las que tienen marido Y a fly es que yo se la paso cuando la termino Y yo le pago el taxi, traigo media zeta Le echo los rosados pa'l lado y le rompo esa creta Tú tienes que buscar otra más porque llevo la zeta Y nueve pasos dile que por la noche completa Yo no barajo pleito, yo me cuadro como un beta No le pienso bajar, voy de camino hacia la meta Y si tú dejas que nada más yo te lo meta Vives del artistaje que yo te pago las tetas Cero sentimientos, yo ando atrás de papeleta De lo que estoy cocinando quieren la receta Lo cojo chiling hasta con el que la tiene pueta Siempre calmado, hay que tenerle para el agua quieta Y me están del otro fino que yo a nadie me le inclino El que baja en presión pa'l bloque se lleva a su dino Para cantando y to' lo que me pongo lo combino Tú dices que ella es tuya y desde que me vio se vino Y estoy viviendo a mi manera porque la muerte me espera Yo también cogí mi sol y también su de mil goteras Si tú fueras consciente tú a mí ni me saludaras Si tú fueras consciente perra tú ni me escribieras Y no me llevo de ese chip porque ella va a la cualquiera Y tampoco puedes faltarme, yo mato por mi bandera Y unos bandoleros frenan y te dan una carrera Te moriste porque le faltaste a una nación entera Y no niego que si 100 grises los días de primavera Ella quiere pertenecer a la tal que de otra tú es tercera Cosas que odio son gente lampona y segundera Lo que haré sucia hace rato que lo saqué pa' afuera Y frey prende el otro fino que yo a nadie me le inclino El que baja en presión pa'l bloque se lleva a su dino Para cantando y to' lo que me pongo lo combino Tú dices que ella es tuya y desde que me vio se vino Y frey prende el otro fino que yo a nadie me le inclino El que baja en presión pa'l bloque se lleva a su dino Para cantando y to' lo que me pongo lo combino Tú dices que ella es tuya y desde que me vio se vino Hace que ella vaina ¡Suscríbete al canal!